Arte derrochan también los miembros del grupo más veterano de la Escuela Municipal de Teatro de Iguareña, Carmesí. A finales de mayo estrenan la obra Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, una comedia de Jardiel Poncela con la que este especial grupo pretende sorprender al público y sobre todo disfrutar de su pasión, el teatro. A todas estas mujeres les une una gran pasión, el teatro. En torno a él han construido toda una familia y es que ya son 11 años los que llevan la andadura. Todas son amas de casa con mucha vida cargada a sus espaldas y desde que comenzaron consiguen representar obras tan complejas como esta. La cantidad de textos que tienen algunos de esos personajes, los enredos que se multiplican, que el espectador casi no le da tiempo a pestañear. Años después consiguieron enganchar a Miguel. Quiero muchísimo al grupo Carmesí y me encuentro a gustísimo. Cada semana se reúnen para ensayar, con mucho gusto, y es que durante dos horas consiguen borrar sus preocupaciones. A José Bel, el teatro le dio la vida. Tanto como de Apia, mis compañeras como apoyo, mi profesora como ira directora como apoyo también, pues tuve un accidente de tráfico. Y Manoli ansía que llegue el día de ensayo para olvidar las trampas de la vida. Padezco de alguna enfermedad y a mí esto me anima muchísimo. El grupo Carmesí es un ejemplo de pasión, voluntad y superación. Y con el estreno de Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, lo demostrarán dentro de muy poco tiempo.